...va muy bien, pues como contabas tú, el Papa está preocupado por su rodilla y el lunes le dijo a los obispos italianos en una reunión que él tiene miedo también de operarse porque tuvo complicaciones con la anestesia general el verano pasado cuando le operaron del colon y le quitaron 30 centímetros. Estuvo varios días para recuperarse y es algo que le asusta, como es natural. Pero no hay ningún tipo de problema más de fondo, digamos, en cosas normales. O relativamente normales. Cuando no hay ningún problema más de fondo, más allá de que tiene 85 años, las recuperaciones se complican y que la rodilla está relativamente complicada. A finales de enero tenía solo una inflamación en los ligamentos de la rodilla derecha pero parece que ahora hay una rotura que el médico le ha encargado específicamente que no camines, por eso que le vemos en silla de ruedas o por un bastón. Ha cancelado muchos eventos a raíz de sus problemas con la rodilla. Precisamente hace un mes canceló una audiencia que tenía con Santiago Caciero, con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Punto de la República Argentina. Entonces, el principal problema es la edad, que no es lo mismo recuperarse con 16 años, con 29, que con 80 años. Sí, claro. Yo cuando te preguntaba si no había algo más profundo, porque te leo un reporte, por ejemplo, de la prensa de hoy. Dice, el Papa en silla de ruedas impuso a Mateo Zupi, de 66 años, cardenal de Bolonia, como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, tradicionalmente en manos conservadoras. El nombramiento tiene sabor a su sesión. Como si estuviera hablando de que se va a ir y que viene otro. Bueno, son entes diferentes, ¿no? Digamos que el Papa al mismo tiempo tiene responsabilidades, esta máxima autoridad del Vaticano y también de Italia, porque es el obispo de Roma. Pero este cargo de Zupi, del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es solamente para Italia, ¿no? Bueno, sí que Francisco ha dicho que si él se ve mal de salud, él está abierto a dimitir, como hizo en su momento Benedicto XVI. Quiere evitar lo que pasó con Juan Pablo II. Juan Pablo II, en sus últimos años, se ha cotificado, estaba muy, muy, muy delicado de salud. Y hay algunas decisiones que no pudo tomar. Francisco quiere que el hombre que esté al cargo del Vaticano, que esté en plenas facultades físicas y mentales. Está bien. O sea que vos decís que están por cuerdas separadas, que por ahora no es la salud lo que lo obligaría a dimitir, sino que simplemente una especulación que se hace sobre el tema. Sí, sobre todo porque el Papa tiene un papel simbólico en la Conferencia Episcopal Italiana, pero bueno, es relativamente independiente del Vaticano. Está bien. Rodrigo, te agradezco mucho de disculparnos la molestia, te mandamos un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Rodrigo Moreno, de Rome Reports, contándonos lo que pasa con el Papa.